¿Qué páginas de porno me recomiendan? La **** de porno. Yo quiero que me la chupen. Esperemos si funciona esta madre, porque no siempre todas las chicas son interesadas, pero por la mayoría, casi siempre todas tienen su precio, ¿verdad? Es cuando te vienen por ahí por el árbol, pero no te voy a mirar. Vamos a ver qué pedo. Hola, ¿qué tal? Hola. Sorry, mi nombre es Robert. ¿Qué es su nombre? Jaya. ¿Qué es su nombre? Sí, sí. Estoy acostumbrado a la zona. Estoy en LA. Bueno, sé que esto va a ser loco, lo que voy a decir ahora mismo, pero yo pensé que eres la chica, ¿verdad? Y... **** de porno. Ok, como si, tengo un buen tiempo, ya sabes, tengo dinero, pero ¿por qué te quedas sin $0 por $50? ¿Por $50? Sí, quiero decir, es que es algo rápido. No, no. No, tengo un caro, un beamer, aquí. Oh, ¿ya? Sí, puedes hacerlo ahí. ¿Cómo de $100? Mmm... 구� arresta. Oh, I mean... No. ¿You think that's too low? Yeah, debatitlily. Justo. Ok, I mean, no... I have the money with me. I could probably do... Like, I have 20s right here. I'll do the best I can do 300 bucks and like it's gonna be like quick maybe 10 minutes depends how good you are I mean it's something that you do for free like on the weekend you know so a little more are you good at it yeah okay okay I'll do 250 that'll be like my best offer and then like you can use I'm a car parker here like in the parking lot so like you just do it like right here 350 yeah all right yeah yeah you can just wait here like we'll be like right back all right yeah so you're like you're here from LA yeah I've lived here for 20 years oh okay okay oh so you're 20 yeah okay okay that's good yeah so like what other fun are you trying to get into uh for right now you know just some head maybe uh that's all you're interested in yeah just for now you know I get it maybe maybe in the future we can work something else oh yeah it's okay I don't want that okay 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 right on are you 20 okay so that's good how old are you I'm 22 oh yeah yeah well I'm 22 I'm 20 as well okay okay this is like your first time someone offered you something crazy like this ah yeah this is definitely the first time this has happened to me okay well it's always the one first time this one right here and then uh here I'll open the door for you when I go first oops all right yes is como se hace esta madre okay 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 I'll open it up